Entonces mira, para empezar, voy a poner un incienso, porque al paciente se debe atender chido. Ahora sí viene lo chido. ¿Para qué? Para que se relaje. ¿Para dormirme o qué? Sí, para que tú te relajes y cuando te levantes ni sientas el cuerpo. No te he incidido. Después del incienso, obviamente su música. Ya estoy conectado. Porque la música es importante para el masaje. Ya estoy emocionado. No, espérate. Y eso que todavía no empezamos. Bien. Es que en realidad tengo una lucha y quiero estar al 100 para ese evento. Porque tengo que ganar. Bien. De hecho el masaje que vamos a hacer es un masaje pre-competición. Te voy a preparar. A ver, ¿quién es el siguiente? Por favor. Hola, soy yo. Vamos para allá. Mira, ya de entrada percibo un bloqueo emocional desde aquí. Es que te baja por todo el lomo hasta el ligamento dentro espinal. Claramente tiene un chi obstruido, muchacho. Lo que voy a hacer es abrirte los chi se mediante la energética ayurvédica. Para que exactamente en la lucha andes al 100, completo, como nuevo, sin lesiones. Preparamos articulaciones para que al rato anden al 100. Sin dolor, sin lesión, sin inflamación de tendones, ligamentos, sin desgarros musculares. En este caso el masaje no es relajante. El masaje es preparativo para una actividad física. Entonces lo estamos preparando para eso. Está el masaje relajante. Descontracturante. Atención para lesiones musculares. Atención con... Con vendaje neuromuscular. Ventosas. Con calor. Una pistola de percusión. Y el masaje para que sirve el masaje. Pues tiene muchos beneficios. Muchos, muchos beneficios. Que al final... Te lo va a agradecer tu cuerpo. Te vas a sentir bien. Te vas a sentir a gusto. Sin dolores. Sin cansancio. Con un mínimo de estrés. Aquí. Es el beneficio del masaje. Bajando nuevamente la pantorrilla. Que es un lugar donde se apunta mucho estrés. Gracias. El masaje pero en la parte de atrás, nada más. Una velocidad un poco alta, profundo, porque como dijimos al principio es un masaje pre-competitivo. Unos paravertebrales, llegar a la base del cuello y bajamos. El sentir de esto, no te imaginas que se siente cuando estas sintiendo las vibraciones. El cuerpo, los musculos. El cuerpo, los musculos. Cuando una persona llega a un masaje y se duerme, quiere decir que realmente lo necesitaba. Que estas cansado, que estabas estresado, que estabas contracturado. Cuando una persona en el masaje se duerme, quiere decir que lo esta recibiendo completamente. Y que se esta relajando. Tener cuidado de no pasar encima de la columna, para no lastimar las vertebras. Cálale, cállese el hocico. Cálale. Vamos. Trapecio. Importante el trapecio, porque esta conectado al musculo del cuello. Osea esta conectado a esa parte. Es importante. También donde hay muchas contracturas. Pueden ser en la espalda baja, o en la espalda alta. En el trapecio, en el cuello. Entonces, muchas veces los dolores son irradiados. Quiere decir que te duele en una parte y el dolor se recorre hasta otras. Entonces, a veces el dolor, hay que ubicarlo. No mis huesitos. Tienes mas huesos. Haremos un corazon con tus patas. Baja las patas. No puedo. Baja las patas. ¿Quién es ese amigo ideal bimbo? Baja las patatas. A ver, el trapecio. Si tu te relacionas al trapecio te va a doler hasta el cuello o te va a doler hasta abajo Entonces hay que buscarlos en punto de dolor Masaje para olvidar a tu ex Ella te engaño con otro, 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 ella te engaño con mi burrito sabanero ¿Cada cuándo es recomendable un masaje? Cada mes, cada dos meses, cada tres meses Si tienes una lesión hay que atenderla, cada cinco días, cada ocho o diez días Hasta que cure, hasta que salga la lesión Voy para allá Si no te atiendes bien las lesiones Pues no se te van a quitar Bíceps Es una de las lesiones que más común viene conmigo y me dicen Me duele el cuello, traigo lesión en el cuello Me duele la nuca, la espalda baja Y todo es, el motivo de sus dolores es el cuello Voy a aplicarte una llave inglesa con la técnica oriental de la patada de mukha meha Lo tratamos y se les quita Lo tratamos y se les quita Tengo tu contentos y se les quita Tengo una hora de encontrar el cuello Tengo una ac anticipation y se concentra Gracias por ver el video.